DM está bueno De la misión, cable, clima artificial, teléfono móvil y una mastercard Lo que hicieron de las ocho, selección nacional, Playstation 2, realidad virtual, pero juro por Madonna DM está bueno 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 Te lo juro por Madonna Seis de la mañana, todo es igual El ocupa se aleja de la realidad Coca-Cola y Malboro para despertar Y después al aeropuerto para despegar Te lo juro por Madonna Díame, está bueno Díame, está bueno Díame, está bueno Está bueno, está bueno, está bueno Díame, está bueno Te lo juro por Madonna Te lo juro por Madonna Y me duermo de día y despierto de noche Una tarde en Acapulco y un beso en tu coche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!